Tras la salida de Pedro Solínez el pasado 5 de enero de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en su lugar está encargado Cristian Cruz. En su primer acercamiento a la prensa afirmó que el sistema financiero goza de buena salud. En el 2014 los depósitos crecieron en un 11% respecto del 2013 y las utilidades de la banca incrementaron en un 25%. Cruz estará a cargo del organismo de control, en tanto el Consejo de Participación Ciudadana nomina al titular. El proceso de supervisión y control de las entidades, tanto bancarias como del sector financiero privado, es constante. Dentro de eso todas las entidades tienen un proceso trimestral de calificación, hecha por una empresa, una calificadora de riesgos, y eso se lo hace de manera frecuente y de manera periódica. No ha habido variaciones considerables, efectivamente porque el sector sigue manteniendo un muy buen desempeño. Gracias.